Ante las últimas medidas que ha asumido el gobierno para amortiguar la situación de inseguridad que prevalece en el país, expertas en el ramo opinan que para abordar esta problemática se requieren más que acciones aisladas, una estrategia integral que conlleve a reasignar todos los recursos disponibles del Estado de manera eficiente para la preservación de la seguridad nacional. El Estado está tomando decisiones generales, simple y sencillamente porque los sistemas de control no funcionan. Es decir, si funcionaran los custodios al interior de los centros penitenciarios del país, no tendría por qué bloquearse la señal que afecta a comunidades enteras alrededor de cada centro penitenciario. Y lejos de hacer una revisión, de ver la manera como empiezan a funcionar esos controles internos, ante esa incapacidad el gobierno lo que hace entonces es ir a tomar una medida general. Y en el tema de la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas vemos lo mismo. Todos sabemos que sí, el consumo de alcohol resulta ser un factor de riesgo asociado a la violencia. Estamos bien claros en eso y parece que hay una buena intención detrás de esta medida. Habrá entonces que hacer una observación desde el momento en que esa medida ha sido impuesta y empezar a observar en el tiempo los niveles de violencia, específicamente para los días domingo por la noche y lunes por la mañana. Si nosotros observamos alrededor de un periodo de seis meses de un año que esos índices en ese periodo de tiempo bajaron en cuanto al número de muertes homicidas, sabremos que la medida fue efectiva. En este momento estamos iniciando una especie de prueba y error, tomando una medida que en solitario no va a ser el trabajo. Por supuesto que necesita una serie de medidas de seguridad que integran toda una estrategia y que finalmente son todas ellas juntas las que finalmente ayudan a bajar los índices de violencia, se mantienen o simple y sencillamente los niveles se incrementan si esas medidas fueran erráticas. Que las medidas deben de ser no solo de corto plazo, sino que de largo plazo. Y un buen síntoma para que se tomen decisiones de largo plazo es ver una policía fortalecida como institución, ver que el delito se previene no solo con reacción, sino que también con prevención. Y eso es lo que quisiéramos ver, no solo del gobierno, sino que de las distintas instancias que tienen la responsabilidad de prevenir del delito, para ver, digamos, respuestas no solo de corto plazo, sino de largo plazo, y ver respuestas no solo reactivas, sino que también de carácter preventivo. Ver respuestas que toquen la raíz de los problemas y no solo los síntomas. No obstante, tanto el decreto ejecutivo que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas cada domingo de 5 de la tarde a las 6 de la mañana de lunes, como la puesta en vigencia de la ley que restringe el uso de la telefonía celular en la zona donde están ubicados los 24 centros penales que hay en el país, cuentan con la aprobación de varios pobladores. Considero que las dos son buenas, aunque, ¿qué pasa con la ley seca? Que la ley seca, realmente la gente le dicen que va a haber ley seca y compra bebidas alcohólicas antes para tenerlas en sus casas o llevarlas antes a las cosas que ellos vayan a hacer. Y lo de las medidas de la restricción de llamadas en los centros penales es una buena, porque en todos los países los presos no tienen derecho a estar con un celular para estar llamando. Ellos lo que tienen que hacer es tener un permiso, una línea telefónica en la que ellos puedan llamar a sus familiares si necesitan, y sus familiares igual poder hacer alguna llamada a ellos y que se les dé ese permiso con una supervisión para que ellos no hagan llamadas para extorsionar o deninquir con esos teléfonos celulares. Para la ley seca debería ser más con antelación, sería como desde el sábado, me imagino yo, porque ya para un domingo la persona ya está bien ebria y al trabajo llegaría un poco, diríamos, ya bastante avanzado de bolo, por decirlo así. Y con la seguridad en los penales, pues es otra idea también que creo que funcionaría. Además de estas medidas, recientemente la Corte Suprema de Justicia remitió al Congreso Nacional el proyecto de reforma a la ley contra el delito de lavado de activos creada en 1997, pero que hasta la fecha no ha dado los resultados esperados. Nelly Flores, UTV.